¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, un encuentro con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita un cuentista, escritor, novelista, veterinario de profesión, correntino de nacimiento, pero misionero por adopción, Raúl Novao. Raúl, querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un placer estar acá compartiendo este espacio. ¿Cómo, bueno, no es el primer caso, pero cómo viene un correntino y en qué edad viene el correntino y deja, no sé si lo deja del todo, pero pasa a ser un misionero más como Raúl Novao? Bueno, yo no estoy en Sauce, se llama en el pueblo, y cuando digo Sauce la gente dice, ¿dónde estará Sauce? Porque hay un Sauce viejo en Santa Fe, pero este es Sauce Corrientes, ya en el sur de la provincia, cercano a Anterrío. Está después de Curuzú y cerca del Huelco de Arroz, y ahí está, está tras mano en realidad mi pueblo. ¿Sos chamamecero vos? Yo me gusta el chamamecero, y la cuna de Sauce es la cuna también de Romero Maciel, gran chamamecero. Edgar Romero Maciel, gran pianista, creador de tantas emblemáticas obras. Sí, con Albérico Mancilla, muchas cosas. Yo lo conocí a Edgar, inclusive me había invitado en una oportunidad porque él fue el promotor del Festival del Curumí en su momento. El primer festival me dijo, Raúl, venite acá a presentar tu libro, yo sé que estás en Misiones, te estás triunfando allá. ¿Y en qué momento llegás a Misiones y cómo, por qué situación? Bueno, desde muy chico mis padres me trajeron. O sea, no podía ir a otro lado, ¿no? A esa la uno no lo decía. Sí, no lo decía. Así que a los seis años, yo decía la primaria y secundaria acá en el Roque González. O sea que sos posadiño. Yo prácticamente sí, aparte que me siento como, no sé si decirte un hombre de la región, de la región cultural. Ahora pienso que pertenezco a una región cultural donde lo es que está incluida en nuestra provincia, Misiones, Corrientes, parte de Brasil también y parte de Paraguay porque nosotros tenemos toda la influencia cultural, lingüística y con todos sus léxicos. ¿Y cómo podríamos contarle a la gente que nos escucha, que nos ve por primera vez, cómo podemos decirle quién es Raúl Novau? Bueno, es un poco difícil poder definirse a sí mismo. Yo ando en la búsqueda de mí mismo hace tiempo y lo hago a través de la literatura que me permite exocizar muchas cosas. Porque uno bucea internamente para poder escribir impresiones de la infancia, de la adolescencia, etc. y todos los recuerdos que uno pueda tener. Pero básicamente pienso, eso me ocurre y es temporariamente hablando de mí mismo, que lo que yo trato de hacer es comunicar una visión que tengo del mundo. Parece que suena un poco altisonante, pero es la visión propia que a lo mejor se trate de una visión original, desde luego porque es mi visión y que yo tengo la posibilidad de expresar eso. Y lo hago con lo que tengo alrededor, es decir, con el paisaje y las vivencias de la gente, que es lo principal que tenemos. Uno busca a veces encontrarse, decíamos recién, uno se está en esa búsqueda de definir quién es uno. ¿Uno quiere realmente saber quién es uno o a veces da un poco de temor llegar a descubrirse del todo? Sí, yo por eso estoy tardando con los años de descubrirme a mí mismo. ¿Cuándo estás a dar vuelta a todos los espejos con las dudas? Sí, pero porque pienso yo que eso nunca termina, y uno nunca termina de conocerse. La persona que me dice yo me conozco a mí mismo, no sé si me ocurre que no. Y la literatura es esa parte, esa franja, el ahondamiento de la personalidad de uno al final, ¿no? Y querer compartir con el otro, también con cosas y visiones propias de los que nos rodean. Y eso yo lo hago, o lo traté de hacer a través del género literario, con sus diferentes subgémenos. El cuento, la novela, la dramaturgia y guiones también. Claro, guiones de cine y de teatro. Y de televisión y de dramaturgia con el tema del teatro. ¿En qué campo, en qué ambiente te sentís más cómodo trabajando? Bueno, yo empecé como cuentista, ¿no? En un ambiente que yo me estaba bastante bien, me soltaba bastante. Y después pasé a la novela. Y también me sentí bien. Quiere decir que yo no tengo, no tengo yeito, como dicen los brasileños. No tengo forma, yo no informar en el sentido. Pero de pasar del cuento, no sé si decirlo, un género menor, pero quizá pasar al salto de la novela. ¿Uno descubre que ha dado un gran salto, que ha progresado, que se ha superado? ¿O quiere en algún momento volver al cuento? Exacto. El género cuento es un género que yo creía que era más fácil, pero no es tan fácil con respecto a la novela. ¿Por qué? Porque exige mucha precisión, economía de palabras. Es decir, hay que ser preciso. Es como un arroyo cabaloso que baja por, para hacerte una comparación media gruesa, ¿no? Que baja por los cerros y va directamente a desembocar en el río, acá en nuestro río Paraná. En cambio, la novela tiene ya las riberas mucho más expandidas. Uno puede poner más personajes, situaciones, etc. Pero el tema de la novela queda mucho más, por ahí, no sé si ilustre o ser novelista es dar más cabida, ¿no? No sé. Pero yo no busqué eso, sino más bien tratar de expresarme en otro subgénero y como fue también el tema de la dramaturgia. ¿Y hay algún género que te haya quedado aún por descubrir, por encontrar, por bucear? No, no. Pienso que hasta ahora estoy dentro de esto, ¿no? Me faltaría hacer crónicas o autobiografías o cosas así dentro de la narrativa, pero hasta ahora estoy con estos géneros que me parece que son ya bastante grandecitos. Vamos a ir para atrás en el tiempo. ¿Cómo era el gurichito Raúl Novau? ¿Qué recuerdos tenés de tu niñez? Bueno, de mi niñez tengo muchos recuerdos, de mi pueblo, en Saúl, en Corrientes y después acá en nuestra ciudad. Amigos, quizás, que aún conserves, algunas cosas que te hayan marcado, el primer escritor que conociste, la primer película que pudiste ver en el cine. ¿Cuáles pueden ser algunos recuerdos que te hayan marcado? Y estoy tratando de hacer memoria y yo me crié cuando nosotros vinimos de Corrientes, en lo que hoy es la escuela, la zona de La Picada se llamaba en ese entonces. ¿El barrio La Picada? Sí, el barrio La Picada, que sería el barrio Los Pinos. Sí. Esa es la chacra un poquito más arriba. Bueno, al lado de la escuela 219 había dos casitas y una de las casitas alquilada de mi padre. Bueno, yo tengo ahí recuerdos hermosos. Por ejemplo, todo lo que hoy el barrio Los Pinos había en ese tiempo, era un monte, se llamaba el monte Moritán. Mirá. Moritán, ¿por qué? Porque era en honor a un gobernador militar que hubo acá. Sí. Por eso se llamaba Moritán. Y en ese... ¿De qué año estamos hablando? Estamos en el año 54, 53. Allá, tiempo, hace tiempo. Con Moritán, de pantalones cortos. De pantalones cortos. Y con mis amigos del barrio íbamos a cazar pajaritos. Ahí, al monte, al montecito. Y papá siempre me decía, no vayas al montecito porque ahí hay un ahorcado. Se ahorcó fulano. Un ahorcado. Y entonces nosotros íbamos más bien por curiosidad, para saber. A ver si lo encontramos. Y había un rancho que estaba abandonado en medio del monte. Y ahí se deseará el caos. Parece que papá me nos hacía para... Asustarlo. Hasta que una vuelta veníamos con mi padre bajando por la picada. Porque era una picada esa. Y la calle es la que hoy es... La calle es la que hoy es Tampol de Tacuari. Tampol de Tacuari. Esta se llamaba Florida. Calle Florida. Era una calle de tierra que bajaba. Era una calle de tierra, un pedregal también grande era. Y bajamos por ahí, veníamos a la mañana. Y en medio de la floresta se lucía el sol. Y era una telaraña grande, gigante, de las que hay acá en Misiones. Que era un tipo monte. Y refugía. Porque yo, como era criatura, no sabía bien qué era. Le digo, papá, ¿de qué se trataba? Y me dice, esa es la leche del pombero. ¿Qué? La leche del pombero. Y yo tenía así idea de que había un ser mitológico en ese tiempo. Bueno, que se llamaban pombero, que raptaba criatura. No sabía bien qué era. Y entonces, mi miedo. Nunca más fuimos con los muchachos. Yo no quería ir. Cuando ellos decían, vamos a ir a cazar pajaritos ahí al monte. No, 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 no. Ahí está la leche del pombero. Entonces, después la leche te atrapaba. Yo tenía una imaginación así. Bueno, con ese recuerdo, ese retazo. Más mi primera película que fue... Mi primera película que yo vi acá fue en Cinemascope. Fue Picnic con Keith Novak y William Holden. Pero después vi Cicosis. Halbert Hitchcock metido en la imaginación, en la mente de un niño, de un chico que descubre la vida a esa edad con Cicosis. ¿Cuál fue el impacto que te produce en ese momento? Terrible fue porque yo no podía llegar a mi casa. Porque estaba pegado al asesino que venía atrás mío a la noche. Y el foco se balanceaba en la esquina porque había viento. Y yo ahí tuve miedo, sinceramente tuve miedo. Nunca había sentido yo tanto miedo. Bueno, y eso, finalmente llegué a casa. Bueno, menos mal. Pero esos retazos del recuerdo de mi primera película, más esto trato de meterlo en una especie de memoria. Estoy rescatando memoria en un cuento. ¿Y qué amigo de aquellos años recordás? Así con quien hayas ido a jugar al fútbol, o quizá hayan compartido el banco de la escuela. Y bueno, de amigos de aquella época de la escuela, tengo bastante, tengo el primer recuerdo de mis maestros, y sobre todo de mis maestros que me incentivaron a escribir. Sí, eso es importante. Claro. Que es un poco también, fíjate cómo la vida da la vuelta, que uno, recién lo hablábamos fuera del micrófono, cómo de algún modo vos estás haciendo lo mismo, digamos, recorriendo las escuelas, hablando con los chicos, hoy en día, para incentivarlos de algún modo. Quizá de acá a 20, 30 años, uno de esos niños, ya adultos, diga, una vez vino un escritor, Raúl Novau, a la escuela, y nos incentivó, y hoy yo puedo escribir, y esta es mi novela, este es mi libro. Sí, está bien. Así que yo toco un maestro en cuarto grado del colegio, Roque González, que después de las vacaciones de Julio, me acuerdo bien, nos dijo, chico, en cuarto grado, vamos a hacer una composición, saca una hoja, o sea, que era lo clásico, y empezaban a temblar. Sí, empezaban a temblar, escriban cómo pasaban las vacaciones, y todos mis amigos habían ido, uno a la catarata, el otro fue, no sé, a dónde, a la estancia de su papá, no sé, a un tío, y yo quise inventar algo, yo no me iba a ir a ningún lado, inventé un viaje a San Ignacio de la Ruina, que en aquel tiempo también era, ir hasta la ruina también era bastante importante, inventé, hice como una carita, me acuerdo, todo invención, las ruinas, todo lo que había oído yo sobre las ruinas, de San Ignacio. Cuando leyó el señor Chonfel, me acuerdo que era mi maestro, me llamó a parte, me dice, seguí escribiendo, lindas, tus ruinas, se dio cuenta. Se dio cuenta que era todo inventado. Quizás sea ese, Raúl, el génesis de tu trabajo literario. Es muy probable que sea ese, y después otro maestro en sexto grado, que yo tuve, que murió el señor Prado, que también me había incentivado mucho. Y en la secundaria también, un gran profesor de literatura que tuve, que fue Caúl Brungual. Caúl Brungual, que el nombre de él lleva la biblioteca de la Facultad de Humanidades. Gran cuentista también, y poeta, profesor de literatura en aquel tiempo. Así que, eso, más sumado a que mis padres eran o fueron lectores, mi mamá es, hasta ahora, porque mi mamá vive todavía, es lectora, tenía en casa, teníamos la biblioteca universal, ella tenía el teatro universal, yo ojeaba, y papá con el tema de la historia. Así que todo eso, pienso yo que hizo esa argamasa que después fui, yo... Que te fue moldeando. Moldeando. Hoy nos visita Raúl Novao, que además de todo lo que nos está contando, como escritor, como hombre de las letras de esta provincia, además también es un médico veterinario. ¿Cómo se llevan de la mano o no estas dos profesiones, la de escribir y la de tu profesión de veterinario? Lo que pasa es que cuando yo me decía, bueno, en esa bifurcación que tenemos, cuando llegamos a la adolescencia y superado la secundaria, ¿qué vas a hacer? Y en aquel tiempo también hay que ubicarse donde los padres determinaban, ¿no? qué carrera orientativa podría ser. Y yo le dije a mi papá, yo creo que es escritor, y me dijo, mirá, seguí a una carrera que te guste, a una cosa práctica y en tu rato libre escribir. Y yo seguí el consejo de él. Yo me especialicé en aves, en la cuestión navícola, aves de producción, o sea, gallinas ponedoras, reproductoras, pollitos bebés, en eso, esa fue mi especialidad, para ganarme la vida y a la vez poder escribir. Y iba escribiendo. Cuando yo fui publicando, me remito a tu pregunta, ¿cómo congeniaba las dos cosas? Es decir, ¿por qué? Porque yo escribía y la gente que me leía en los diarios, yo salía en los diarios, y yo me decía, che, Raúl, aquel, ese que sale en los diarios que es veterinario, ¿es pariente tuyo? Y el, no, soy yo, le digo. Y al revés, el que... Claro, el que te conocía, la profesión de veterinario. El que decía como veterinario, y me decía, ese es tu papá, me decía, o tu hermano, ¿quién es el que está? Le digo, no soy yo, entonces digo, bueno, estoy yo con una dicotomía en la personalidad, en una esquizofrenia me iba a conducir, con el tiempo todo dividido. Entonces, uní las dos cosas a través de uno de mis cuentos que se llama justamente Cuentos Animalarios. En Cuentos Animalarios están una chorrea de cuentos donde son hechos o racontos que me pasaron a mí con los animales, experiencias con los animales, y otras cosas inventadas, ¿no? Así que ahí hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, Rosalía no puede parir, Rosalía era una chancha. Estamos viendo ahora todas las portadas de tu vasta producción literaria, y bueno, te quiero traer a lo más reciente. ¿Cuál ha sido lo más reciente de tu producción literaria? De producción literaria ha sido el Manjar del Jaguar, que es una compilación de 17 obras de teatro, que yo fui escribiendo elegidas por mí, y que me publicó el Instituto Nacional del Teatro de Buenos Aires. Ellos dieron el visto bueno y me publicaron, y eso tuvo una repercusión a nivel nacional, es decir, tiene circulación a nivel de todas las instituciones y delegaciones del país. Claro. Ahí están un montón de... Muchas de las obras que figuran ahí han sido representadas acá en Posadas, en la provincia, en el nordeste, en Chaco, en Buenos Aires, con elencos propios de ellos. Sí, de hecho estamos viendo algunas fotos en donde hay algunas carteleras de las obras en base a tus guiones. Sí, sí, ellos han seguido los libretos y después me han convocado para las presentaciones. Lo de Buenos Aires fue interesante porque, claro, yo no sabía cómo los porteños iban a montar la obra, ¿no? Porque le vengo allá en el teatro, el búho que está en Montserrat, la apañaba Alcón, era el padrino de la sala. Alfredo Alcón. Alfredo Alcón. Y un locutor en el monte fue la obra y la sala nena estaba... Porque Buenos Aires era para todo. Bueno, vos conocés, Buenos Aires. Pero uno a veces piensa, de repente, para representar una obra que habla de nuestra geografía, de nuestra selva, de nuestra tierra colorada, del río, tiene que ser gente que por lo menos conozca Misiones o haya pasado por acá. Sin embargo, no es así. No es así porque la obra en sí es de una señora, viuda, sola. Se trata de la soledad. Solita en el monte, ¿no? En una casita con un techo a dos aguas, con una antena de tacuara y la única comunicación que ella tenía con el mundo era una vieja radio batería y estaba enamorada de la voz del locutor. De eso se trata la obra. Y ella habla con la voz. Se crea el personaje a partir de la voz del locutor. Y ella, a medida que va desarrollándose la obra, ella va contando su vida, ¿no? De eso se trata la historia. Cuando dieron allá a Buenos Aires, yo decía, bueno, ¿será que les llegó? Porque estaba todo representado a la selva, etc. Les llegó por el lado de la radio. Porque una señora, después en el foyer, como dicen los porteños, se acercó y me dijo, usted sabe que allá en Linco, en provincia de Buenos Aires, mi abuela tenía también una radio idéntica en la estancia y escuchábamos la radio a batería. Y le trajo recuerdo y lloraba la mujer. O sea, es un catarsis, ¿no? Es decir, la obra tiene aristas que al público le llega de cualquier forma, si es que tiene cierta... Uno a veces nunca sabe, como creador de una obra, para dónde se puede disparar y qué fibras puede llegar a tomar y a tocar en la persona que es la recepción. Sí, sí, exactamente. Esto de recorrer las escuelas primarias con tu trabajo, con tu asesoramiento, ¿cuál es la experiencia que sentís? Interesante porque a los chicos les llega cuando uno habla. Los chicos son sabios, ¿eh? Ojo, muchas veces nosotros pensamos que hay una indolencia, que los chicos no tienen interés. No, los chicos conocen y si hay incentivo, parte del cuerpo docente y de uno que va a hablar sobre un tema particular como es la literatura, los chicos se interesan y leen. Yo tengo una experiencia bastante interesante acá, que lo hago a modo de colaboración con la escuela. Pero aún falta que en las escuelas de misiones se lea más a los escritores nuestros. Sí, aún falta que no solamente que se lea literatura, sino también un poco de historia. Porque ambas cosas acá, por lo menos en nuestra provincia, van a intrincar. De la mano. Sí, van a intrincar. Gracias por haber participado de esta charla, de este micrófono abierto aquí. Y bueno, adelante con toda la tarea que venís desarrollando, con todo tu trabajo y todo lo que aún falta por entregar de parte de Raúl Novau a la cultura de esta provincia. Muchas gracias, Claudio. Un placer haber compartido este espacio con tu conducción y con esta producción. Y bueno, estaremos siempre con la literatura adelante y nuestras banderas literarias en pos de nuestra cultura misionera. Muchísimas gracias. Por favor. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de muy poco tiempo. Gracias, como siempre, por estar allí del otro lado. Se llama Los de Acá y lo invito a que nos sintonice siempre. Porque es un paseo, un recorrido por la vida, por el testimonio de nuestros hacedores culturales. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!